Yai, ay, 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 ay. Cuando te miro, cuando te miro, ojo a la cara. Ay, 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 qué penita A mí me da la tristeza de tu ojo Ay, 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 la tristeza de tu ojo Me hacen a mí y llorar, ay, 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 qué penita Llevarlo, ay, ay, mucho amor Y a esta imagen tan divina Ah, que relumbra como el sol. Vámonos arriba fuerte con él, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Ya habéis oído al hermano mayor? Esto no acaba aquí, esto empieza este año. Y es el año que yo lo voy a cojar con muchas ganas. ¿Vale? Esto va por todos vosotros. Por toda la hermandad y por toda la familia del divino maestro. Vámonos con lo que tú me digas. Ahora fuego, ¿eh? Ya vámonos aquí, ahora. Señores, los tanco al suelo, ¿eh? Y fuerte arriba. Dos por igual. Ahí está. Ahí está. Gracias. 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 Vámonos de frente, boca a boca. Podrío. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, confessions! ¡Así que es muy bien! ¡Vamos dejándote los pies!